Y en este cuaderno está lo que he soñado. ¡Viva! ¡La magia del tercero! Este martes en El Cuaderno. En nuestra sección, El Like de hoy, tendremos una videollamada con el youtuber Cristian Castiblanco. Y en estudio nos visita la banda de rock colombiana Pescado Vivo. El Cuaderno, de lunes a viernes, 4 y 30 pm. Solo por Canal 13, lo que quieras hacer.